Igor Saavedra tenía su vida armada, estudiaba pedagogía y era instructor de Kung Fu. Hasta que fue a un concierto de jazz, renunció a todo y decidió dedicarse al bajo. Fue un enamoramiento con una actividad, con una cosa que había habido. Yo no tomé una decisión en ningún caso, me convencí por lo que sentí y se acabó en ese preciso instante. Ahora se prepara para el evento más importante de su carrera. Es uno de los invitados de la revista Bass Player, una de las publicaciones más importantes del rubro, para ser parte de una reunión anual con músicos internacionales y presentaciones masivas en Los Ángeles, California. Incluso fue considerado para dar una clase maestra para la que ya tiene definidas las temáticas. Música peruana, música colombiana, música venezolana, música chilena, cómo se tocaría en el bajo eléctrico. Y es una gran cosa, o sea, ahí van a estar Darrell Jones, el bajista de los Rolling Stones, Liz Clark, el bajista de Phil Collins, Berdín White, el bajista de Earth, Wind & Fire. Una oportunidad para mostrar lo aprendido en 23 años de carrera y también de relacionarse con otros experimentados músicos de la industria. Lo que pasa es que yo lo siento como un timbre, como una validación final y como en este país suele ser, viene de afuera y no de adentro. Un chileno que fue considerado por la revista entre los más destacados bajistas del año y que tendrá la oportunidad de codearse con los mejores de la industria. Stavros Mosjos, CNN Chile. 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 Stavros Mosjos, CNN Chile.